El Consejo de Educación Secundaria se paró del cargo a la directora del Liceo Número 1 de Salto. La decisión se toma luego que la diputada del MPP, Manuela Muti, y la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, denunciaran que allí se violó la laicidad durante la charla que se expuso en contra del aborto, que además se entregaron estatuillas de fetos, y se condenó el uso de métodos anticonceptivos. Al ser la directora de secundaria, Celsa Puente, dijo que en su carrera profesional nunca vio algo igual. Vamos a recordar lo que decía Celsa Puente y recibimos a nuestra invitada. De confirmarse es una situación grave, porque ustedes saben que la normativa en relación a los centros educativos públicos es muy clara en cuanto al cuidado que tenemos que hacer de los materiales que se manejan y de los discursos que se hacen circular en el mismo. Seguramente va a haber otras novedades, que lo único que aseguramos es que la investigación está seriamente iniciada con todas las condiciones que el debido proceso amerita. ¿Hay antecedentes de este tipo? Que yo recuerde, la verdad es que no. En toda mi vida como docente no he visto algo igual. Y recibimos en estudios a la diputada del MPP por Salto, Manuela Muti, gracias por venir. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bien, vamos a repasar, porque nada mejor que de tu mano, que fue la que te enteraste, la que realizaste la denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué marco se realizó esta charla? Bueno, el día jueves, al parecer, fue esta charla. Nosotros nos enteramos de lo sucedido el día viernes. ¿Por parte de alumnos? Nos enteramos por parte de alumnos y por parte de docentes, los cuales nos denuncian que el día anterior había existido esta charla, que era parte de la currícula, o sea, que era una actividad obligatoria para los estudiantes, para todos los estudiantes de quinto biológico, en el Liceo 1, organizado por la directora. Nos plantean los estudiantes que, inclusive, su profesora de educación sexual había planteado una alternativa a esa charla, en la cual se plantean múltiples miradas, y la directora resolvió hacer esta actividad como contrapartida. ¿Por qué solo quinto biológico? Digo, porque es la orientación que se sigue para hacer medicina. Y bueno, la verdad que... A nivel informativo podrían serlo todos. Exactamente. En realidad, me parece que dentro del marco de la educación sexual, la verdad que tiene que ser para todo el liceo, ¿no? O sea... Sin embargo, las madres... Solo si tengas una concepción de que solo los biológicos tratan este tipo de temas. No, pero el comunicado de las madres que participaron, que organizaron esto, dijeron que fue con, en junio, una charla similar para quinto y sexto, que no era una clase obligatoria y que era un taller donde se manejaban estos temas. Bueno, esta clase sí fue obligatoria, no se plantearon múltiples miradas, fue organizada por la directora, no estaba de acuerdo ni dentro de la currícula propuesta por secundaria, ni tampoco dentro de los marcos contemplados adentro del programa de educación sexual. Diputada, ¿le consta que los alumnos que le dijeron de esta actividad participaron de la reunión? Porque ellos dicen que los que aparecen en la foto no participaron y algunos ni siquiera son alumnos del liceo. Bueno, primero que nada, si seguían por una foto a la hora de plantear quiénes hacen la denuncia, quiénes hacen la denuncia son los estudiantes que estuvieron en la charla, inclusive docentes. La foto que aparece en realidad es una foto de una concentración en donde convocan al movimiento estudiantil salteño a defender la laicidad. O sea, imagínate que el movimiento estudiantil salteño es mucho más que los quintos biológicos, ¿verdad? No, pero como tenemos una contraparte que también maneja, me parece importante... Claro, esa es la explicación de por qué en la foto aparece muchísima gente. ¿Quiénes dieron esta actividad? ¿Quiénes son? Se presentaron como madres, madres por la vida, pasaron un video, repartieron materiales. En el video que pasan es un video que muestra cómo antes se realizaban los abortos, porque no es un video actualizado, y en el cual la mujer durante el momento que le están realizando el aborto pide disculpas a Dios y grita y reza un Ave María y un Padre Nuestro. Eso en el video. En el video que pasan en la charla informativa. Y aparte de todo eso, dentro de ese video, otra de las cosas que pasan es que plantean que, bueno, que la creación humana viene de Dios y que, por ende, el ser humano no puede intervenir. Porque estaría cometiendo un pecado. O sea, ese es el mensaje que se brinda. De la charla. Exactamente. Y los materiales que se entregan van en ese sentido. Inclusive también se entregan los fetos de yeso. Bueno, los estudiantes quieren intervenir en la charla, al parecer, y se les plantea que no hay tiempo para el debate, que ellos vinieron a escuchar la charla y se retiran, y bueno, y no tienen la oportunidad de plantear sus puntos de vista. Claro, es un retroceso en la argumentación sobre ese tema, ¿no? Porque esto del video con ese tipo de imágenes, así como puede haber, sí, argumentos que para mucha gente tengan sentido en contra o a favor de despenalizar el aborto, era como estar argumentando en los últimos años antes de que seguían muriendo mujeres, y en realidad ya la circunstancia real había cambiado bastante. Entonces hay que levantar la discusión en ese tema, ¿no? Es diferente, claro, el tema acá es que la información del video no solo que es desactualizada, ¿no? Y no plantea elementos para una educación sexual responsable, ¿no? Adentro del liceo. Sino que además plantea una postura, una cosmovisión del mundo que viola la laicidad. Yo no estoy en contra de que se planteen diferentes miradas y diferentes puntos de vista. Con esto vamos a dejarlo en claro. Creo que justamente es necesario para iniciar un debate. Los alumnos hablaban de la necesidad de no solo tratar desde el punto de vista genital o desde el punto de vista más científico, sino de hablar de las emociones y de la espiritualidad en temas como este, como una necesidad de los estudiantes también. Claramente. Yo lo que estoy denunciando acá es que, o sea, no estoy poniendo en tela de juicio el estar a favor o el estar en contra del aborto, es más, creo que... Sino que en un liceo público no se pretende la laicidad. Exactamente. Estamos denunciando la denuncia. Eso primero. Yo la denuncio por violar la laicidad. No, pero como que está detrás de todo esto, hay una suerte de persecución a ella por estar muy identificada con el partido. La verdad que yo no le pedí a la directora Diana Lucero que realice una charla donde llegue personas que violan la laicidad en un liceo. Yo acá estoy... ¿Ella no pidió autorización para esto? No pidió autorización al Consejo de Educación Secundaria. Y bueno, uno puede hacer las especulaciones que quiera. Yo acá lo que estoy planteando es que se violó la laicidad en un liceo público. Para mí eso es grave porque va contra, no contra principios, no contra cualquier principio, sino que va contra un principio que está saldado con la reforma vareliana. Entonces me parece que esto no puede suceder. Nosotros a raíz de eso hicimos la denuncia correspondiente de forma muy rápida y no nos planteamos investigar el hecho porque creo que quien debe investigar el hecho es el Consejo de Educación Secundaria. No nos compete a nosotros. A nosotros sí nos compete escuchar la voz de los estudiantes, de los padres que vinieron y también de los docentes que lo denunciaron. Y bueno, y elevar las denuncias a los ámbitos correspondientes. Bien. Las especulaciones se pueden hacer muchas. Ahora, que aquí hubo un hecho que nosotros pretendemos que sea investigado y que estamos, la verdad, muy contentos con que se haya separado del cargo a la directora durante el proceso administrativo de investigación. ¿Eso le da las garantías suficientes a ella? Porque ya tiene una especie de sanción por esto, ¿no? Ella va a tener las garantías suficientes para defenderse. Pero ahora, mientras tanto, no cobra el sueldo. Cobre la mitad. A ver, eso le pasa a todas las personas que son denunciadas, son separadas del cargo. Existe un protocolo, un protocolo legal que se ha dado nuestro Estado, que se ha dado el Consejo. Y el Consejo no puede tomar otro tipo de medidas que vaya en contra de un protocolo establecido. O sea, ante cualquier denuncia, lo primero que se hace es separar del cargo y después comenzar un proceso de investigación. Y eso es lo que se hizo y nos parece correcto. Y la verdad que nos alegramos mucho de haber tenido una respuesta inmediata ante este tema. Y bueno, saldará... Y se da lugar a la denuncia, no ante cualquiera, pero bueno, las autoridades consideran que sí, claramente. Exactamente. Y saldará el Consejo de Educación Secundaria con su normativa y con su investigación si realmente hubo violación a la leicidad o no. Nosotros creemos que sí, si confiamos en la palabra hoy de los estudiantes. Y bueno... Veremos qué pasa entonces en esta investigación. Exactamente. Manuela Mutti, muchísimas gracias. Gracias, Manuela. ¿Puedo terminar con una cosita? Sí, sí, sí. Primero, o sea, mandarle un saludo a mi hijo que tiene seis que me está mirando. Así que, está, eso no lo podía... Le mandamos saludos. No se podía eludir. Y después saludar a los trabajadores de salto del sindicato de La Naranja que están sin cobrar su salario y sin percibir... La verdad que tienen bastantes atrasos en lo que es también su aguinaldo. Y la empresa Caputo, a pesar de haber sido apoyada por el Estado con 25 millones, con muchísima plata ahora por el Banco República, apoyado por el Ministerio de Ganadería de forma constante para que cambie el sistema de variedad y se le habían abierto exportaciones, a pesar de todo eso, hoy en día recibimos la denuncia de que está atrasada en los pagos. Hace cuánto le pagan a los trabajadores. Y mirá, tienen, adeudan de años salarios vacacionales. De tres años atrás. Y bueno, la verdad que los amenazaron en el día de ayer con que si no liberaban los portones de la empresa, la empresa iba a dar quiebra. Y la verdad me parece una irresponsabilidad ese tipo de comentarios en una negociación. Y porque creo que una empresa que fue tan apoyada por todos los uruguayos a través de préstamos y a través de emprendimientos del Ministerio de Ganadería, no puede hoy estar planteando que da quiebra por una medida sindical. Bien, muchas gracias Manuela. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya saludamos rápido.